Hola, ¿cómo estás? Bueno, en este video tutorial te voy a mostrar cómo realizar mockups. Entonces, vamos a ir... Estás en tu oficina, ¿ok? Nos vamos a aplicaciones, que es donde están todas las herramientas, y nos vamos a ir a la parte gráfica donde dice diseño y video, y le vamos a decir estudio de diseño. Bueno, recuerda que estos elementos gráficos son muy importantes a la hora de la venta digital. Todo lo que es la venta, o todo lo que es un banner para Facebook, para cartas de venta, para tus productos, son absolutamente indispensables, ya que todo lo que es la parte digital se mueve, obviamente, con la parte de imagen y video. Entonces, cuando tú ingresas aquí a la herramienta de Builderall, vas a encontrar videos animados, mira, videos donde tú puedes subir tu logo, o la marca de lo que tú estás promocionando, cualquier elemento que sea el elemento clave, para que las personas tengan recordación en el momento de comprar tu producto. Bueno, está un poquito demorado, porque mi internet creo que está un poquito lento hoy, pero bueno, quiero que vengas a esta herramienta, nuevamente te voy a decir aplicaciones, diseño video, y aquí donde dice estudio de diseño. Y puedes verificar cualquiera de estos videos, esto es lo interesante, que tiene una cantidad de elementos, mira, puedes simular dispositivos, mira, hay diferentes temáticas, la PC, libros, bueno, CDs, que ya no se usan mucho, pero los puedes utilizar dependiendo el tipo de promoción que estés manejando, digamos, para lo que son videocursos. Tables, bueno, hay cantidad, voy a pasar rápidamente para que tú veas, elementos que son calendarios, como de recordación, mira, todos estos elementos, son muchísimos, automóviles con tu marca, tú puedes jugar aquí de una manera infinita, libros, la parte de Navidad, imágenes de Navidad, mira, cuando son cursos, ya te voy a mostrar ahorita cómo queda, mira, más videos, aquí está tu producto en la puerta de tu casa, ¿ves? Son muchísimos, ya todo lo que la parte digital, un poquito más futurista, y bueno, vamos a seguir, son muchísimos, cuando estás en una sala de venta, mira, cremas, o algún tipo de producto físico, donde le puedes colocar tu logo, o tu marca, simplemente lo colocas, lo promocionas, y lo vendes, antes, inclusive de empacar, lo puedes estar vendiendo, ok, mira, relojes, bueno, espero que acabemos rápido, libros, paquetes, bueno, son muchísimos, son muchísimos, bueno, yo creo que tú mismo, o tú misma, entres a la galería, y tú puedas probar, vamos a hacer algo muy sencillo, pero es muy básico, lo que, lo que vamos a hacer, para que tú veas, porque nos podemos demorar, y la idea es que tú veas las cosas con tiempo, yo te doy la muestra, y luego tú vas a hacerlo, de una manera muy sencilla, digamos que voy a tomar este elemento, y él me dice, vas a colocar dos imágenes, en estas dos, en estos dos elementos, en el notebook, y en la tablet, aquí nos dice, el de qué dimensiones, dice que de 1080 por 675, bueno, no tengo exactamente la imagen a ese tamaño, pero él la acepta cuando es más o menos acorde, es decir, es más ancha que larga, ¿correcto? Bueno, es más ancha que larga, correcto, o que alta, perdón, más ancha que alta, yo tengo unas imágenes acá ya hechas, entonces voy a darte, mira, esta, que es horizontal, entonces yo voy a colocarla, simplemente la selecciono, y le digo acá abajo, ya seleccionada, él toma un cuadrito rojo, donde va la imagen, y le dices, done, ok, y él ya va a colocar la imagen, ahora, aquí vamos a colocarla aquí, y él me da el tamaño de 750 por 1000 píxeles, entonces, igual, es una imagen, yo puedo colocar, creo que esta, me queda bien, que es más alargada, es vertical la imagen, perfecto, mira, no tiene que necesariamente ser del tamaño, pero sí, que esté en la misma orientación, le digo don, y listo, y listo, aquí dice, ve resultados, tú le dices, ve resultados, que se demora, un momentito, y te muestra, cómo queda la imagen, mira, queda perfecta, ok, esto es lo que tú puedes hacer con tus productos, de una manera sencilla, que no tengas que recurrir a grandes diseñadores, a programas que tengas que comprar para hacer esto, no, no, aquí tienes todo, y esa es la ventaja, entonces, cuando ya está lista la imagen, tú le dices simplemente, download, y ella te descarga, prácticamente, a tu computador, es así de sencillo, bueno, voy a cerrar aquí, tú puedes hacerlo perfectamente, con cualquiera, cualquier imagen, todo es igual, si yo le doy acá, mira, va a mostrar exactamente lo mismo, vamos a hacer este rápidamente, dice, tu logo aquí, abrir, le digo, bueno, digamos que queda un poquito, afuera el logo, pero no importa, le dices don, es para la muestra, igual no creo que se note mucho, y le decimos, ver resultados, mira, mira como se ve, se ve espectacular, imagina tu marca, aquí, o, tu producto, como tú estés realizando tu proyecto, donde tienes, esa marca, esa imagen, y que tú puedas realmente, hacer, digamos, estos mockups, de manera profesional, como lo ves, son muy profesionales, y ya te lo voy a mostrar aquí, y te voy a, precisamente la, precisamente la, la página de venta, que tú tienes también en la parte, del producto, mira, aquí está, mira este mockup, todo está hecho ahí, este, aquí abajo tengo otro, mira, el que acabamos de hacer, si ves, no me demoré nada en hacerlo, este también, este también, este también, todo lo hice allí, bueno, ahí solamente están, esos mockups, pero mira la presentación, que tiene, el, estos productos, o sea, son muy, muy, eh, profesionales, me hago entender, es, eh, que tengas tú, una imagen muy clara, a ver si te la puedo mostrar acá, digamos, en esta imagen, de pre lanzamiento, que es otra página, mira, aquí, eh, hice otros, creo que otros, ah, mira, acá hay otro, mira esta imagen, igual, me da toda la imagen, una foto completa, donde yo puedo colocar, simplemente, la imagen del celular acá, ves, bueno, mira, nuevamente aquí está este, aquí se ve más grande, mira, la imagen, si ves, o sea, si yo quisiera agrandar este producto, tiene una muy buena resolución, y eso también es bueno, porque lo hace ver demasiado profesional, ves, o sea, que tú tengas una calidad de imagen, que eso también llama mucho la atención, en el momento en el que tú vas a vender tu producto, ok, aquí está el otro, y aquí está el otro, mira, mira, excelente, la calidad de imagen, ok, bueno, ya te mostré, para que tú lo hagas de una manera sencilla, explora, que me parece muy válida esta herramienta, para avanzar rápidamente, que no nos quedemos obstaculizados por la parte gráfica, no, no, que lo hagamos muy rápido, para avanzar, más que todo enfocarnos en la parte de información, que es lo más importante en tu presentación, ¿listo? ¿listo? ok, bueno, espero disfrutes de este video tutorial, de esta herramienta de Builder, nos vemos en el siguiente video, ¡suscríbete! 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 ¡suscríbete!